3,5 de 5 4,5 de 5 El anime me gustó, el tipo es buen tipo Hay chicas bonitas y fuertes aunque la mayoría son de apariencia de niña y adolescente Aunque las chicas fuertes ya son adultas La historia se siente muy rara porque es como si no hubiera historia Simplemente le pasan cosas como a cualquier persona y tampoco hay final Según el manga creo que son varias historias Pero parece que cada historia será solo un fragmente de una gran historia Por eso ninguna tiene un final Sientes que te cortaron el anime a empezar Las peleas no están tan mala y técnica Pero termina muy pronto En general es mejor que un anime promedio 3, pero no alcanza a ser buenísimo 4, porque faltan más capítulos Más historia Así solo es un anime superior al promedio Pero incompleto Como si apenas fuera el inicio Pasa mucho pero a la vez no pasa nada de enorme relevancia para el espectador Me gustó y no se hace pesado Cada capítulo es interesante Tal vez por esos pequeños detalles de la vida Mientras lo vemos crecer Y hacerse demasiado fuerte Nunca recibió un golpe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!